¡Eh! ¡Eh! ¿Cuántos likes tiene el directo? O sea, que a la gente le gusta, pero se mira, ¿no? Ya veo, creo ¡Adiós! ¿Lo han tirado? ¡Se ha caído! ¡Mijota! ¿Qué le ha pasado, tronco? Voy el primero, maquinaria ¡Eh! ¡Hija de hecho, ve este nene! ¡Soy Simba! ¡Vivo en la selva amazónica! ¡Eh! ¡Quita maquinaria! ¡Que estoy cabreo! ¡Se han cargado a mi padre! ¡Oye! ¿Qué pasa, tío? ¡Que les caes ese cargo a mi padre! ¡Acho! ¡Acho! ¿Qué pasa, tío? ¡Quita, que soy el rey de la selva! ¡Toma! ¡Anda! ¡Mira lo que he hecho! ¡Espera, Simba! ¡Onde, macho! ¡Qué mongo! ¡La virgen! ¡Voy a llegar porque voy a llegar, pero... ¡Pero ajustado! ¡Máquinaria! ¡Vamos, maquinarias! ¡Fíjate que derrapeado, nene! ¡Porque soy un rey! ¡Un rey de la selva! ¡Quita de en medio, Coconú! ¡Muchecho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que te crees! ¡Que a mi no me salen los protis! ¡Maguinaria! ¡Pero que te has pensado! ¡Vamos, cratirantia! ¡Hacho! ¡Hacho, tío! ¡Pero por qué tenéis que dar pa' dar! ¡Pues voy a reventar a todos! ¡Soy el Joker! ¡La sociedad no me quiere! ¡Venga, Joker! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Gente! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me quiere la sociedad! ¡No me quiere la sociedad! ¡Maquinaria! ¡Toma! ¡Vamos, maquinaria! ¡Que soy un quarterback, nene! ¡Te meto puño y patada! ¡Y llevo al tren, nene! ¡Díjate! ¡Soy Roberto Carlos! ¡Soy Roberto Carlos con casco, nene! ¡Vamos, maquinaria! ¡Toma! ¡Toma los derrapes que me hago! ¡Vamos, quarterback! ¡Díjate los truncacos que me hago, nene! ¡La estás viendo, no! ¡Vamos ahí, nene! ¡Venga, dentro por aquí atrás! ¡Que voy sobrao, nene! ¡Voy sobrao! ¡Uuuh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Jeje! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Yeti! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estoy en mi hábitat natural! ¡Vamos, maquinaria! ¡Yeti! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Cagada! 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 ¡Acho! ¡Bueno, pero llegó, ¿no? ¡Llegó de una! ¡Toma, Yacho! ¡La Virgen! ¡Quiero llegar a la final, máquina! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video.